Los Cabos, Baja California Sur, Usain Street, Leo Bolt, mejor conocido como Usain, Gol, el hombre más rápido sobre la tierra, se encuentra disfrutando de las bellas playas y el agradable clima que brinda este destino, y que mejor manera de hacerlo que en compañía de su pareja Cassie Bennett, está por demás el mencionar el número de medallas y trofeos que ha conquistado Bolt con su velocidad, pese a ello se le ha visto caminar sí, caminar lento, al lado de Cassie por la playa, a pesar de que a esta pareja le gusta mantener su relación alejada. De los medios, en las redes sociales circulan fotos de su estadía. En las imágenes se le ve a Bolt, relajado, vistiendo una bermuda, camiseta y gorra, mientras que casi luce su espectacular figura en un colorido bikini, ante esto. Muchos se preguntan que si después de tantos años juntos será necesario que esta pareja llegue al altar. Celebridades, celebridades, OMG.